hola cómo estás espero que muy muy bien hoy te voy a presentar unas recetas muy deliciosas muy simples y sobre todo muy saludables que harán que te veas aún más linda de lo que sos y este vídeo es en colaboración con mi amiga ady estoy encantadísima contentísima de poder hacer esta colaboración con ella hola a todas las seguidoras de london femme yo soy ady mon y las invito que después de que vean estas recetas deliciosas de ensaladas que les va a compartir denis pasen por mi canal si quieren saber cómo todos estos alimentos las ayudan a verse mucho más lindas así que por ahí las espero que te invito a que pases también por su canal y así te informes propiamente de por qué estos alimentos son tan importantes para embellecerte bueno y hoy te voy a presentar cuatro opciones una es como un plato fuerte un plato principal que puede ser para una cena la segunda es una ensalada y bueno te presento también dos snacks uno salado y uno dulce así que hay varias opciones y espero que te guste mucho la primera receta va a ser salmón a la italiana y para eso vamos a utilizar filetes de salmón en este caso yo voy a utilizar dos judías verdes o ejotes o vainitas como lo digan en tu país 600 gramos tres cucharas de aceite de olivo sal y pimienta al gusto cuatro cucharas de salsa pesto puede ser comprada en el súper en este caso yo la voy a hacer y tomatos charries más o menos unos 5 por filet para la salsa pesto vamos a necesitar una taza de albahaca dos dientes de ajo un tercio de taza de queso parmesano y dos cucharas grandes de piñones o nuecesitas para hacer la salsa pesto ponemos en un procesador la albahaca los dientes de ajo y las nuecesitas una vez que está todo muy bien mezclado agregamos el aceite y batimos nuevamente y finalmente agregamos el queso sal y pimienta al gusto y 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 ya tengo mi salsa pesto lista ahora voy a pasar a hacer mi salmón y sobre un papel estañado pongo ejotes y sobre los ejotes pongo el filet de salmón la salsa pesto sobre los filets de salmón y luego encima vamos a poner los tomatos cherry y y y y después de colocar 30 minutos al horno este es el resultado final me encantó esta receta es súper fácil de hacer y además que muy deliciosa se las recomiendo muchísimo y la siguiente receta es para hacer una ensalada y vamos a utilizar zanahorias, naranjas, arugula, huecamoles, aceite de oliva para sazonar, limón exprimido para sazonar y sal al gusto y 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 listo aquí está nuestra ensalada la puedes comer sola o la puedes acompañar con una pechuga de pollo o con un salmón a la plancha y queda delicioso y 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 cualquier fruta la verdad manzana o banana le viene muy bien para esta merienda y lo único que hago es que utilizo mantequilla de maní yo te recomiendo la crunchy porque es la que como que le va mejor para mi gusto y lo único que hago bueno es que corto la fruta y le pasó como si fuese pan la verdad que queda delicioso riquísimo y te da como energía en la tarde a media mañana los ingredientes de nuestro snack salado vamos a hacer unas chips de cali necesitamos cales sal pimienta puede ser pimienta paprika pimienta molida o pimienta negra depende tu gusto y aceite de oliva lo primero que vamos a hacer es lo mismo que hacemos con cualquier verdura y es lavarla muy bien pero esta vez vamos a secarla asegurándonos que no quede nada 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 de agua ahora le cortamos los tronquitos en un recipiente ponemos papel para hornear y vamos a poner todo el cale aquí y el secreto para que salga crocante y delicioso es poner solo una capa o sea que no esté uno encima del otro sino que solamente hacer una capa uniforme y aquí le vamos a agregar aceite sal y el condimiento que desees puede ser pimiento negro pimiento molido lo que más te guste y vamos a masajear muy bien el cale para que penetre todo el condimento todo el aceite en el cale y luego lo vamos a meter al horno por 15 minutos muchísimas gracias por mirar este vídeo espero que te hubiese gustado y que hubieses encontrado ideas inspiración para comer más sano y verte más linda la verdad es que todo todo lo que comemos repercute en nuestra piel en nuestro cabello en nuestras uñas y es bien importante tener una alimentación balanceada comer los alimentos correctos y la verdad yo estoy fascinada con estas recetas porque la verdad es que encajan muy bien con mi estilo de vida porque son fáciles de hacer sencillas y deliciosas así que la verdad que me gustaron muchísimo te invito a pasar por mi blog voy a estar subiendo fotos y estas recetas también a mi blog y te invito a pasar por mis redes sociales voy a dejar todos los enlaces en la cajita de información y si eres nueva o nuevo por acá te invito a suscribirte ah y no te olvides de pasar por el canal de adi para ver toda la información de por qué son tan buenos estos alimentos espero que estés muy muy bien y nos vemos en el próximo vídeo bye